hola amigos que tal aquí estamos un tema con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática internet y en esta ocasión tengo otra noticia en la cual así es la primera inter hmi de sobremesa con ventiladores metálicos pues bien ya tenemos por aquí la primera gpu inter al hmi de sobremesa obviamente se desconoce el modelo pero presuntamente es el modelo tope de gama con 16 ya de memoria gr6 igual a la vea de 4 g de cobre que parecen ser de 8 milímetros de espesor que atravesan un desorrededor de aluminio fijado sobre un front plate de aluminio con una combinación de doble ventilador metálico además que ya hemos visto el numeroso equipo portátiles de alta gama para mejorar aún más la temperatura si bien no se ve ningún conector de alimentación es de esperar que llegue con el conector ps express 5.0 de 16 pines no podía faltar el de la parte trasera un vas plata de aluminio para reforzar el pcb y ayudar a la disipación en términos de eliminación se ve muy simple con el logo inter al de la parte superior iluminado ofrece cuatro salidas de vídeo 3 display port más un hdmi y lo más curioso de todo es que se anuncia como modelo inter al limite edición por lo que podríamos estar ante un modelo de referencia premium que llegará en una línea limitada así que tener la primera gpu dedicada tope de gama de la compañía se convertirá en un producto de condicionismo cuando se lance en verano y aquí para terminar dejo este vídeo donde podéis ver con todo detalle a esta nueva gráfica de inter bueno amigos hasta que hemos llegado espero que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido vuestro interés un saludo y hasta la próxima